Gracias, amado, a Francis, a todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos está viendo. Ayer, el Ministerio de Salud Pública, de, ¿cómo se llama? Construcciones, fue de Obras Públicas, que ahora han cambiado tantas instituciones y me confundí ahí, de Obras Públicas, le pagó las prestaciones laborales a una señora que se desnudó frente al Palacio. A poseedor de Nudepa ahí entero. Digo, el resto de lo que han desvinculado. Sí, míralo ahí. Resulta que esta señora la desvinculan, ella es madre soltera, su esposo murió, y ella tiene que mantener a tres hijos. La desvinculan del sistema y entonces no le dan sus prestaciones. Pasa el tiempo, ella se desespera y va y se desnuda frente al Palacio. Ayer le pagaron. Parece algo realmente sorprendente. Artículo 333 de la Ley 2497, quien produce este tipo de evento público, es pasible de un sometimiento a la justicia y lleva cárcel de seis a un año. Y en. Yo no sé cómo aquí se puede. En el caso de ella, desesperada, se desnuda como un llamado de exigencia al gobierno, diciendo páguenme lo que me deben porque no tengo otra forma de cobrárselo. Y le pagaron. Es abusivo lo que está pasando en la institución. Y le pagaron. Pero no solamente es ella. La mayoría de la gente que han desvinculado del Estado, del gobierno, no le han pagado sus prestaciones laborales. Le hacen caso omiso. En ningún estamento. Hay agentes de obras públicas, precisamente, ella fue parte de ese reclamo, de educación, de agricultura, de muchísimas instituciones públicas donde han desvinculado al personal y no le pagan. Y estamos hablando de un gobierno democrático, de un gobierno que dice respetar la ley. Fíjense ustedes qué contradicción. Por eso yo le digo, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Pero no solamente esto, lo han hecho la mayoría de gobiernos. Se supone que cuando usted va a despincular a un grupo de gente, como se hizo, especialmente en educación, que fue un barrido, usted tiene que tener los fondos. Lo que yo entiendo, usted tiene que tener los fondos que le van a permitir a usted despincular a esa persona y cumplir con la ley. Pero no pasa. Y adivinen qué, a nadie le importa porque no es a mí que me está pasando. A la sociedad no le importa porque como la sociedad no es la que, no es a la sociedad a la que se le debe, sino a ese grupo de personas que despincularon, nadie le importa. Pero además de eso, ustedes saben lo que se está diciendo. Ustedes saben lo que se está diciendo. Que eran botellas. Ah, esa es la excusa. Ah, no, lo que me parece era que eran un grupo de botellas. Aún así lo fueran. Aún así lo fueran. Están en nómina. Porque a esto, aún fueran botellas, están en nómina. Lo que se vio quitar fue la botella. Pero después que una persona está en nómina, lo ideal es que sea desvinculado por la razón de que no cumplía con su trabajo. Pero aquí todo el mundo sabe que cuando llega un gobierno, quitan a la gente y ponen a los canchanchanes de los que llegan. Eso es normal. Porque tampoco a eso no lo vamos a criticar. Ahora, de ahí a que una gente, usted, por ejemplo, un conserje. ¿De qué vive un conserje? De esos pesitos que le entran. 12, 13 mil pesos que le entran. Por ese concepto. Y que usted lo desvincule. Y que además de eso, tampoco le pague sus prestaciones laborales. Pero por Dios, ¿y qué país es este? ¿Y quiénes son esas personas que dirigen esas instituciones que permiten esto? Peor aún, el presidente que se van a gloria de ser el Jesús, el Cristo de la libertad y de la democracia y del desarrollo y de la justicia. ¿Usted lo está oyendo, presidente? Porque usted vive tuiteando a cada rato. ¿A usted le gusta el tuiteo? ¿Y usted ve lo que hay en Twitter? ¿Y usted ve el llamado? ¿Y usted ve las tendencias? ¿Y usted ve la denuncia? ¿Es sordo? ¿Es ciego? ¿Eso no lo ve? Y al respecto, también es mudo porque no habla. ¿Cómo que? ¿No? ¿De qué habla? Se supone. Ah, pero habla de lo que le conviene. Habla de lo que le conviene. Y también, los periodistas no le hacen preguntas capciosas al presidente. ¿Qué vaina? Que tú quieres que la gente se haga el araquíris. ¿Usted ha escuchado algún periodista haciéndole la pregunta caliente a Luis Abinader? ¿Alguien le ha preguntado algo caliente a Luis Abinader? Una vez le preguntaron a Luis Abinader. Es que se quema que lo dice. Una vez le preguntaron a Leonel Fernández cuál era la cosa buena de su gobierno. Dijo muchísimo. Y dice, ¿y las malas? Dice, déjale eso a la oposición. Sí, exactamente. Pero, yo pregunto, amigo televidente, usted que es inteligente, oiga, usted que es inteligente, y escritó de un libro interesante sobre comunitarios. Póngase a pensar, ¿usted ha visto alguna pregunta caliente que le han hecho al presidente? Es que, es que para tener una pregunta caliente, si sale de la boca y de la lengua, me imagino que debe tener un receptáculo muy duro para poder soportar lo caliente. Pero yo pregunto, ningún periodista le va a preguntar al presidente por el caso, por ejemplo, de Faña. Ningún periodista le va a preguntar al presidente por el caso de Kimberly. Nadie le va a preguntar, o sea, así se la vamos a dejar pasar al presidente. pero nadie le va a preguntar al presidente por el caso de las jeringas, pero nadie le preguntó al presidente sobre el lío que había en salud pública, un chisme grandísimo. ¿Cuál es el chisme? Un chisme grandísimo entre Plutarco Aria y la vicepresidenta. Eso fue lo que lo hizo saltar. Que fue lo que hizo saltar el cargo a Plutarco Aria. Un lío que hay entre ellos, la vicepresidenta y un grupo de gente frente a Plutarco Aria. Plutarco Aria aparentemente era el huevo que chocó con la piedra. ¿De dónde viene Plutarco? Bueno, ella es la vicepresidenta. Plutarco viene de la uva. Pero fíjate tú que es una vicepresidenta que es más que el presidente. Gracias. De hecho, tiene mucho más participación que el presidente. Cafecito, para que ya tú te... ¿Qué significa eso? ¿En qué país del mundo un vicepresidente tiene ese nivel de impacto y de participación? Ah, recuérdate que ella es la que fue designada por el presidente a la Comisión de Salud. Mi hermano. Sí, pero ¿qué conocimiento tiene ella de salud? Exactamente. ¿Ella es médico? ¿Ella es médico? No. No, es la vicepresidenta. Pero ¿cuál es su área? Empresarial. Le colocaron... ¿Tú entiendes? Tanto que el presidente habló de la duplicidad de funciones y le colocó una ministra paralela al Ministerio de Salud Pública. Al Ministerio de Salud Pública. ¿Y en qué cabeza cabe que habiendo un ministro que debe ser el primero en ese renglón, en esa área, el primero, y tú le pones entonces una jefa de gabinete? Sobre todo en un tema como el coronavirus, que es lo que está... Es la palabra que buscaba, es que es la jefa del gabinete. Pero entonces, ¿para qué es el ministerio? Para nada. ¿Y qué sentido tiene? Para darle si tú me dices, si tú me dices, por ejemplo, que en materia de justicia, ¿verdad? Tú dices, voy a crear un gabinete de políticas criminales. Eso es otra cosa. Que oí a Chu hurgar en eso que ya sometió un proyecto de ley. Pero, pero, nadie le pregunta al presidente nada y espero que venga San Francisco de Macoré en algún momento y ojalá yo poder colarme para hacerle un par de preguntas. Porque tenemos ahora mismo una comunicación graciosa. Tenemos una comunicación graciosa y usted se preguntará ¿cómo que una comunicación graciosa? Sí, vaya a ver lo que le están entrando a los medios de comunicación por concepto de publicidad. Yo voy a criticar la publicidad. No, claro que no, todos los medios tienen derecho a que le entre publicidad y mucha. Pero vaya usted a ver si a Roberto Fulcar le preguntan algo capcioso, algo incómodo. No, vaya a ver entonces lo que le están entrando a los medios de comunicación por concepto de difundir los programas de las escuelas. Miles de millones de pesos. Entonces, lamentablemente, nadie le va a preguntar al presidente sobre el dinero de la gente que fueron desvinculados porque a nadie le importa. Nadie le va a preguntar al presidente sobre eso. El Cristo de la libertad porque así hay que ponerle a Luis Abinader. El Cristo de la libertad de la democracia y de la justicia. El Redentor, el Benefactor de la Patria debe ser Luis Abinader como lo han vendido el hombre de la justicia independiente que cada vez que señala para un lado el presidente, el presidente señala para un lado y de una vez va el ministerio público como buenos lacayos, peones. ¿Pero cómo tú no lo puedes identificar eso? Pero es que la conducta está ahí. No, pero ¿qué ha dicho el presidente? Es que no conoce. Es que yo no como discurso. Es que yo veo que la conducta... ¿Y a dónde? Pero que quiero que me lo identifique. Yo veo las acciones. Hechos. Hechos. No palabras. Hechos. No palabras. Es que me lo identifique cuáles han sido en esos casos. El presidente dijo Eloy Soe eso es un acto de corrupción. Todo el mundo preso. El Fomperio es un acto de corrupción. Todo el mundo preso. Deben renunciar los de la Cámara de Cuenta allanado con 150 policías y 14 camiones. Dígame usted. Dígame usted. Ah, por cierto, dijo hace como tres días el presidente. Con esto termino. Dijo hace como tres días y no vamos a tolerar la violencia contra la mujer. Faña preso. Tenemos una llamada telefónica. Lo vean ahí. Oye. Dijo el presidente. Tenemos una llamada. No vamos a tolerar la violencia contra la mujer. Faña preso. Adelante, adelante. Suéltame el presidente. Bájale algo. ¿Cómo es posible que tú lo veas? Adelante, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Mira, para que Jan me conteste. Una pregunta para ti. Yo he venido condenando esas descanselaciones masivamente a mujeres infelices principalmente. yo no estoy de acuerdo principalmente una persona señora universitaria trabajando en la boca del carnito ahí. La cancelaron que estaba estudiando para terminar su carrera. cuando estaba allá en Escuela no había nadie nadie que pusiera a inscribir los muchachos. Y la cogieron a ella porque era la única capacitada que estaba. Bien. La pusieron a ella a inscribir los muchachos. Y mire, la cancelan. Una muchacha madre familia terminando para terminar su carrera universitaria, Olga. Universitaria. de la vocación. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No, no, ni usted ni nadie. Parece ser que lo que da resultados es encuerarse. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Es un abuso, de verdad, es un abuso lo que se hace con la gente. Pero, el Cristo de la libertad, el Redentor, el Benefactor de la Patria va a resolver eso. Luis Abinader. Yo no, yo no creo que le quepan esos. ni Luis lo ha. Lo primero es, lo primero es, no, no, espérate, lo primero es, la publicidad del gobierno búscame una oficina donde exista una foto, imagen mi hermano, pero eso, de Luis Abinader. Eso no fue, eso no fue eh, eh, obra de.